Ahí está, ahí está el baile tremendo del show, show, show de chistes. Les voy a contar uno clásico, clásico. 1954 fue cuando fue concebido este chiste. No, el de Leo no. Lleva un señor así, con las manos así con el doctor. Sí, doctor, vengo a que me atienda porque tengo un problema muy grave. ¿Se llama? Es que tengo una oreja más grande que la otra. Enséñemela, por favor. No, dice, doctor, es que la enseño y todo el mundo se ríe. No, no, pero yo soy profesional, por favor. Pero no se ríe, doctor, porque estoy harto del bullying, doctor. No, hombre, yo se las voy a operar, las voy a dejar parejas. Pero seguro porque tengo una más grande que la otra. Está bien, hombre, soy profesional, no me río. Y se destapa y la oreja hasta hace... Y el doctor... Ay, discúlpeme, pero me sorprendió. Ya ve, ahora no le enseño la grande. ¡No! Es bonito ese chiste. ¡Vamos, vamos, vamos! El escenario es tuyo, destrozalos a los cachos, destroza el público. Igual el mejor chiste del día fue cuando dijiste que Cristal trajo a Woody. ¡Eso es insuperable! ¡El de la paleta! ¡El de la paleta! No, el de la paleta no, el de la paleta. ¡No, no, no! ¡El de León! Este se puede contar en cualquier casa de la Ciudad de México, de cualquier familia. Va un señor a comer a la casa de su jefe, lo invita, trata de ser educado lo más posible. Llega y ve y dice, ¡ay, qué bonito cuadro tiene en la pared! Ah. Es un murillo. Bueno, qué bonito cuadro tiene en el murillo. ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Eso me gustó mucho! ¡Eso es tan bonito! Me gusta, la señora, está una señora con su esposo y le tiene un taxi, ¿no? Y el taxi... Perdón, señor, disculpe que lo moleste. ¿Cuánto me cuesta que nos lleve al centro? Sí, 50 pesos. ¿Y con mi marido? Sí, igual, 50 pesos. ¿Ya viste, estúpido? No vales nada. ¡Ah! ¡Eso es un... ¡Vamos, Horacio! ¡Este chiste en homenaje a Polo Polo! ¡Sale, sale! Te lo contaba él. ¡Qué miedo! Seguro, se puede. Espero que este chiste nos sirva para que yo salga de aquí. Pero bueno... ¡Estamos, amigo! Este... Está el hombre, el marido de la esposa, encerrado en la cárcel. Ella lo va a visitar. Entonces, ¡preso número 37! ¡La visita! Entonces, está el marido y la esposa está así, ¿no? Dice, sí, vieja, sé que estás sacada de onda porque voy a estar aquí 30 años, que es un chorro. Dice la esposa, pues sí. Fui a ver al jefe del penal, a ver si te bajaba la condena. Y dice el preso, ¿qué te dijo ese hijo de la fregada? Pues que por cada vez que se las diera, te bajaba un día. ¿Y qué pasó? Ya vámonos. ¡Vámonos! ¡Muy bonito! ¡Cristán! ¡No! ¡No, no, Cristán! ¡Ni voy a contar! ¡Ésale! ¡Cristán! ¡A ver si acuerdas! ¡Muy bien, Cristán! ¡Muy bien! Yo también lo voy a decir para que me estén queridos. Y nos canta, dale. Por la inmensidad. ¿Se valen las adivinanzas? Sí, sí, claro. ¡Mientras no se va a reír! ¡Sí! ¡Cincuenta puntos! Ahí va, empieza con C, termina con O. Es arrugado y está por atrás. ¡Ah, caray! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Díganme, ¿qué es? ¿Qué es? ¡No, no, no! ¡Ay, el codo malpensado! ¡El codo! ¡El codo! ¡El codo! Si no sé, si es amiga de Woody, ¿cómo crees que va a contar algo feo? Bueno, les voy a contar otro de un viejito que llega con el abogado, me necesito recordar. Diga, abogado, me quiero divorciar. Llega con su esposa. ¿Cómo que se quiere divorciar? Sí, me quiero divorciar de esta mujer por crueldad mental. Y eso como, sí, sí, me quiero divorciar, no puede ser posible por crueldad mental. De mí no me están hablando. Eso ni explique, eso ni existe, dice, explíqueme. Ah, pues es que mire, tenemos 45 años de casados y ella usa la crueldad mental conmigo, porque el doctor me dijo que nomás puedo hacer el amor una vez al año. No. ¿Y eso qué tiene de cruel? Es que ella quiere que sea con ella. ¡Oh, no, es un crueldad mental! ¡Penelo, por favor, Penelo, 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 Penelo. Clase de idioma. Ok. ¿Cómo se dice en portugués calzones? ¿Cómo? Tú me lo advertiste que sí la podías decir. Funda de un algueiro. Pero, pero, ¿cómo se dice calzón de hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Hamaca du bola. ¡Ah! ¡Y! 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 Para completar la clase de una vez, ¿cómo se dice mi ingitorio en portugués? ¿Cómo? ¡Ayundimeu! 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 ¡Esto es el show de chistes! Vamos a continuar con Venga la Alegría. Aquí seguimos. Mientras aprendes otro que no te aconseja el patro, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ah!